Vale, esta es rara, ¿eh? Esta carrera. ¿Es rara esta carrera? O sea, es rampa para arriba o rampa para abajo. ¿Sí? Sí. Venga, va. Vamos a jugárnosla. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Dos, uno. Ah, toma por culo. Yo primera. Casi, casi. Primera, primera. Estoy casi. Pero esto no sube. No, la verdad que no. ¿Marcos? ¿Nos están adelantando? Eh. A ver, Marcos, tampoco te pases, ¿eh? No dice nada. Me empujaste, ¿eh? En tu pantalla. ¿Cómo mi pant... hostia, Marcos? Pero si vas delante mía. ¿Por qué en tu pantalla voy detrás? Ah, que vas súper laja. Eres tú el que más laja, mira. Vale, tira mucho más el coche que he cojado. Sí, la verdad. Eh, pero Marcos. En mi pantalla es tuya, pero es tuya. Pero si me has empujado. O sea, me ha faltado un golpecito. Y mira, mira que... No lo cojo ni de coña. Aparte, aquí no es repufo, ¿verdad? Sí, sí. Hostia. ¿Qué te pasó? ¿Me tiraste? No, yo no te toqué. Yo te vi girar delante mía. Me diste el culo y me tiraste pa' loco. No, no, te juro que no. Mira, luego lo vemos en la grabación. Guay, ahora sin inercia esto no sube. Va, Marcos, pero te juro que no choqué contigo. Yo te voy a dar una vuelta delante mía. No te sube. ¿Quieres que vaya a buscarte? No, 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 venga, no, venga. Sí, sí, déjame reiniciar y... Vale, que tengo que reiniciarse yo. Pero... No, pero voy contigo y luego lo volvemos a hacer. ¿O no puedo bajar por aquí? Creo que no. Espera aquí, no te preocupes. ¿Qué le pasa a este coche? No sé, es culpa mía por escogerlo. Es que creo que hay un coche que es una castaña. Perdón. Hostia, qué mierda de carrera. Sí, la verdad. Bueno, yo te hago una vueltita mientras. Ay, Dios mío, qué cruz. Pero te... Mira, luego te enseñé mi grabación, Marcos, pero mi pantalla no choqué contigo. No sé si te creo. Vale, vale. Pero, o sea, de verdad, lo siento. O sea, no... Es que lo hice sin ni siquiera saberlo, ¿sabes? Pero al haber perdido la inercia ya no... Creo que no te ha conseguido cogerlo. Pero igual sí. ¿Tú crees que...? ¡Ay, que me caigo! Me acerqué, ¿sabes? Al borde. Para ver, pues, en plan... Si te veía ya o así, ¿no? Me caí como una tonta. A ver, ¿dónde estás? ¿Chuckrank? ¿Tú puedes, Chuckrank? Ah, no... Bueno. Yo te espero aquí. Tú puedes. ¿No, que ya acabo la carrera? Sí, ya hago así, pero bueno. Que no hay tiempo porque hay aún tenemos que llegar a uno de los dos. Así que... Yo te espero. No, acabo la, acabo la. No, pero... Acabo la, acabo la. Mira cómo es la carrera y me dices... No, no, que llegas. Yo confío en que llegues. Te doy de margen dos minutitos. En dos minutos llegas. No voy a subir la última parte. Yo creo que sí, porque es hasta aquí arriba y luego... No, no, que esa parte, este coche no la va a subir. Yo confío, venga. Tú vete así despacito. No frene. O sea, ni se te ocurre quitar el acelerador. No subo. Que sí, que sí. No subo, no subo. Te para. Hostia, que caguetos son de coche, ¿no? Ojo, ojo. Ojo, que se lo hace. Ojo, ojo. Qué genio es, Marcos. Madre mía. Yo eso no haría ni de coña. Dele, dele. Dele, dele. Impúlsase para arriba. Marcos. Esto está siendo una tortura, tío. ¿Qué es esto? Venga, Marcos. ¿Tú puedes, Marcos? A ver, solo jodería que te caigas. Venga, Marcos. Ay, ay, ay. ¿Que no sube? Ay, ay, ay. Hasta luego. Dale, que estás ya. Dale, dale. ¿Qué dices? Se me falta la polla. ¿Dónde estás ahí ya? Mira, mira. Estás ahí. Ya, ya casi te veo. O sea, veo el humillo desde aquí. Hay que vender esta mierda. Veo el humillo salir del punto. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Venga, Marcos. Que no se diga que no se intentó. Vamos. No pares. Sigue, sigue. Vamos, Marcos. ¿Qué estás? Ay, mía. Que llega aquí ya. Tan cerca y tan lejos. Que llega aquí ya. Que llega aquí ya. Que llega aquí ya. Que llega aquí ya. Que llega al borde y no subo. No, no. Que llega al borde y no subo. Marcos no me javasas. Que sí, hombre. No, no. Mis sueños. Mis sueños. Habíamos peleado por esto. No, no, no. No puede ser. No puede ser, tío. No, no, tío. Pues me bajo la rampa así. A ver por el culo. Menos. Tío. Acábate la carrera. Venga, va. Pero que no se diga que no te esperé. O sea, estuve ahí esperando, animando. Qué pena. Oye, pero... O sea, fue una pasada, en verdad, como subiste. ¿O no? Quiero llorar. No, puedes hacer un clipazo eso, la verdad. O no. Sí, la verdad. No entiendo dónde tengo que ir. Supongo que es el a esperar a caer. ¿Había puntos de control arriba? ¿Cómo? ¿Había algún punto de control arriba de tú? Sí. No puedo ir a la meta de una. Pero no entiendo dónde estoy. ¿Qué tengo que ir? Voy aquí abajo. A la meta. No sé. ¿Qué fue de llago? A ver, normal. Ah, vale. Tiene que ser aquí la meta, ¿no? Aquí abajo. Sí, sí, en el suelo. Oye, sí, en el suelo. La meta, ¿eh? No, pero ya no. Si no puedo coger el punto de arriba, ¿qué hago? Ah, claro, no te aparece, ¿no? Bueno. Estuvo gracioso. A mí me gusta animarte. Así que era un puto coche de mierda. Lo siento, lo escogí mal, lo siento. A ver... O sea... Lo siento. O sea... Claro, conmo. Aquí la...